Prepárate para la invasión extraterrestre más intelectual cuando Netflix y los productores de la última temporada de Game of Thrones se preparan para un nuevo clásico de ciencia ficción. Bienvenidos una vez más a la auto de la Ruta del Geek. Les saluda Jorge y hoy vamos a hablar de la serie Three Body Problem. Esta es una nueva serie de Netflix. Está basada en la trilogía escrita por Liu Sissing. Es la segunda vez que se adapta esta serie a televisión. Ya se había adaptado en el 2023 una versión de China. Y esta es la versión más abierta para todo el mundo. Y aún así es una historia bien complicada, bien ambiciosa. Una narrativa en una China comunista del 1968 nos presenta el tiempo presente. En donde los eventos en China van poco a poco afectando la percepción y la vida de varios científicos que están a punto de enfrentarse a la más grande amenaza que ha tenido la humanidad. Si el título engaña, si no estás muy pendiente de lo que son avances científicos o investigaciones sobre cuerpos celestiales, ¿Tú pensarías que sería un problema de tres cadáveres? Hay una investigación policial al inicio que la lleva a cargo el personaje de Benedict Wong. El que lo hemos visto obviamente interpretando a Wong. Todas estas narrativas se van entrelazando con una raza de extraterrestres. No quiero spoilear mucho sobre esto. Una raza extraterrestre tan amorfa y al mismo tiempo tan intelectual que ellos nos consideran insectos. Tiene un muy buen elenco. El elenco que me sorprendió la verdad es acorde a lo que Netflix consideraría que sería algo que apele a las masas. Varios personajes que están siendo readaptados a una escala global. Se utiliza un sistema de realidad virtual, un videojuego para tratar de comprender las cosas que están pasando. Y esta esta narrativa del videojuego, esta esta narrativa en China. Al mismo tiempo cuando ya finalmente salen la raza extraterrestre y la escala que son tanto a nivel microscópico y a nivel macroscópico. Es sumamente impresionante. Hay que ver cómo le vayan a la serie porque puede que mucha gente esté esperando un poquito más de acción. Porque es bien dramática. De hecho en los últimos episodios es más dramática de lo que uno esperaba. En cuanto David Benioff y D.B. Wise dicen que quieren adaptar los tres libros. Solo que les tomaría más de tres temporadas lograrlo. Es increíble la cantidad de confianza que tiene Netflix en estas dos personas. Ya que durante los últimos 3, 4 años se puede decir que estos eran los escritores y productores más odiados que había en Hollywood. Después del decepcionante final de Game of Thrones. La serie es bien impresionante pero es bien dramática, bien intelectual. Si tiene momentos de acción, si tiene momentos épicos. Muchas gracias por acompañarte a mi canal. Hasta la próxima, dale like y suscribe.